Hola a todos, hoy les vengo a enseñar estas dos cámaras de la marca ACFA y de la línea Karat, la Karat 3.5, esa denominación viene por la luminosidad del objetivo, y la Karat 4.5, que también se denomina así por la luminosidad del objetivo. Ambas son cámaras alemanas, un poquito anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y pertenecen a una línea, la línea de Karat, que se prolongó también después de la guerra, con diferentes configuraciones de objetivos y de algunas características que ahora veremos. Estas cámaras inicialmente fueron de tipo de película de 35mm, pero en cartuchos rápidos, que también lo veremos ahora. Y con posterioridad, esta línea de cámaras se completó con una serie de cámaras telemétricas, también muy interesantes y que veremos otro día. Vamos a comentar sus principales características. Las dos cámaras, como pueden ver, son muy similares, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Como hemos comentado al principio, la línea Karat se caracteriza por diferentes configuraciones de lentes. En este caso, en la Karat 4.5, tiene una lente ACFA o PAR de 4.5 y 55mm, y el obturador es AGC. En este otro caso, el obturador es un Compur y la lente es una Solienar 3.5 de 50mm. El resto de la configuración es muy similar. En este modelo, algo posterior, tiene esto que se denominan orejas, que era para conectarlo con una cinta para llevarla a la cámara. Característica que no tiene la otra cámara, que carece de ese accesorio. El cuello se supone que se llevaba siempre dentro de una funda, que la funda sí tenía ya las orejas para tenerla colgada del cuello. Vamos a repasar cada uno de sus componentes. En primer lugar, tenemos que comentar que son cámaras de fuelle, y para desplegar la parte frontal y tener la cámara operativa, hay que pulsar en este botón superior. Para volverlo a su posición original, hay que desplazar esta pestaña y presionar hacia atrás. En la parte frontal, tenemos aquí el selector de diafragma, que empieza en 3.5. Aquí el selector de velocidades, que va hasta 300 y tiene posición B. Y aquí el enfoque, que en este caso está ligeramente duro, y que empieza en un metro. Una distancia bastante próxima. Aquí tenemos el cargador del obturador, que curiosamente cuando está cargado, y miramos, aquí no lo vamos a poder ver, pero miramos a través del visor, vemos esta palanquita que interfiere con el visor, con lo cual ya sabemos que está cargada la película y listo para disparar. Aquí tenemos el botón de disparo, un conector para disparar con latiguillo, este es el botón que hemos comentado antes para la apertura de la parte frontal, y aquí tenemos el contador de exposiciones, que es automático. En esta cámara le acoplaron con posterioridad esta pestaña, para ponerle un flash, pero originalmente no lo llevaba. En la parte inferior tiene aquí un tornillo para el trípode. La cámara se abre desplazando esta pestaña hacia abajo, así abrimos el respaldo, y aquí tiene un solo cartucho de tipo RAPID, que es el mismo tamaño que el estándar de 135 de Kodak. Aquí se situaba uno, y aquí otro con la película. Y la ventaja del sistema es que no tiene que rebobinar el fotógrafo el carrete, sino que una vez que ha tomado las 12 exposiciones del carrete original, abre el respaldo, saca el carrete ya expuesto, y pone uno nuevo. La película avanza de izquierda a derecha. Y para mantener el plano se utilizan estas guías, que se pueden ver aquí, que engarzan con estas ruedas que desplazan la película cuando giramos esta rueda de la parte superior. La forma de utilizar la cámara es cargamos el obturador, avanzamos la película, que mueve automáticamente el contador de exposiciones, apuntamos, enfocamos, y disparamos. Tenemos que, para la siguiente foto, volver a cargar el obturador. Y avanzar la película. Si no, se bloquea el disparador. También una característica que no he comentado, es que tiene aquí una pestaña que bloquea el disparador para cuando hacemos fotos en B, que no tengamos que tener pulsado todo el rato el dedo, sino que, una vez seleccionada la posición, cargado el obturador, y avanzado la película, podemos disparar y bloquear el disparo. El botón permanece bajado y cuando quede un modo de bloquearlo, desplazamos hacia atrás. La otra cámara, la AXA Carat 4.5, es muy similar en aspecto, pero tiene alguna diferencia. Por ejemplo, las velocidades llegan solamente hasta 125, y eso de esta cámara es un poquito posterior a la anterior. El obturador es AGC, y sin embargo tiene, en este caso, autodisparador. Tiene aquí el selector de diafragma, en todo lo demás es muy similar, también tiene aquí el bloqueo del botón de disparo, pero como comentamos, tiene unas orejas aquí, para conectar directamente a la cámara una cinta para llevarla al cuello. El interior es exactamente igual, se abre de la misma forma, bajando esta pestaña lateral, y aquí también tiene un cartucho de película rápida. En este caso, la cámara no tiene el dispositivo que vimos antes, de que a través del visor se veía si la cámara tenía el obturador cargado o no, porque carga automáticamente el obturador. Al avanzar la película, se carga el obturador, y podemos disparar. Y esto es todo lo que les quería comentar de estas dos cámaras alemanas. Espero que les haya interesado, y hasta la próxima. Un saludo a todos.